Vine a despedirme de Marina, nada más. Que seas feliz, Ricardo. Cuídala, ¿sí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Alberto se va. Tú sabes que voy a hacer lo que sea por ti. Pero quiero que seas feliz. Sí, yo lo voy a hacer. ¿Te duele mucho que se vaya? Alberto siempre va a formar parte de mi vida. ¿Y yo? Con esta mesa tan bonita vamos a recibir a mi amiga. Ahora deberíamos hacer una fiesta por este día. Hola. Hola, mi amor. No te esperaba. ¿Cuál? Vine a despedirme de Rafa. ¿No te quedas a comer con nosotros? No quiero interrumpir la celebración. No sé si pueda regresar después. Pásale. ¿Sí? Mi bebé está con Daniana. Ok, gracias. ¿Eh? Mira. ¿Qué pasa? ¿Se puede, doña Damiana? Sí, pásale. La vengo a despedir de Rafa. ¿Qué llegó? Mira. Dile hola. Hola. ¿Te lo dejo? Sí. Hola, Rafa. Rafa, Rafa. Hijo mío. Me voy, Rafa. Pero voy a venir muy seguido a verte. Este amor que te tengo no se va a acabar. No se va a acabar por más lejos que esté. Tal vez tú nunca lo sepas, pero eres mi razón para vivir. Me equivoqué, me equivoqué tanto cuando no apoyé a tu mamá. Cuando no quise creer lo que ella siempre supo. Que tú eres nuestro hijo. Te hicimos con mucho amor, Rafa, con mucho amor. Nunca sabremos si hiciste lo correcto. Si Marina te drena a Alberto, el hombre que ella y su hijo necesitan. Ay, mamá. Marina y Rafita no necesitan a nadie. Marina puede salir adelante sola. Aquí lo importante es si Marina ama a Alberto. Pero tú lo amas a ella. Sí, pero por eso no puedo ser tan egoísta y retenerla. ¿Y qué tal que se pasa la vida pensando en él? A fin de cuentas, mamá, lo más importante es... que Marina sea feliz. Aunque no sea conmigo. Ay, hijo. Bienvenida, mi hijita. Mi amor, te preparamos algo muy rico. Ay, muchas gracias. Gracias por estar aquí todos. Pero creo que antes quiero pasar a ver a mi hijo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está con Alberto ahí adentro. Bueno, pues... Voy a avisarle a los demás que ya traje a Marina. Gracias. Ay, te sabes, amado. Qué bien mueres, ¿eh? Alberto. Discúlpame. Quería verlo antes de irme. No era mi intención encontrarme contigo aquí. Ay, esto lo hace todo más difícil. Te perdí para siempre. Siempre te voy a amar. Hasta el último día de mi vida. Sin ti y sin... Sin tu mirada, mi vida no va a ser igual. Como que se están tardando mucho en despedirse, ¿no? Espérate, Torribio. Tienen mucho que hablar. Alberto. Los dos nos equivocamos muchas veces. Yo te amo como a nadie. Viste el primero en verme como en realidad soy. Y lo que puedo llegar a ser. Por favor, no juegues conmigo. No me hagas creer que tenemos... Una oportunidad. No, no, no. Yo no estoy jugando contigo. Pero si te vas a ir, yo... Yo necesitaba decirte lo que siento por ti. Tengo algo que decirte. ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? Rafa, Rafa, Rafa. Es mío. Es mi hijo. ¿Qué están diciendo? Que Rafa es hijo de Alberto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que tu hijo? ¿De dónde sacas eso? Ricardo mandó a hacer nuevos exámenes de paternidad. Algo que dijo Lucrecia lo hizo sospechar que quizá manipularon los exámenes anteriores para que todos creyéramos que Isauro era el padre. ¿Qué? No sé cómo, pero nos engañaron a todos. Ricardo me enseñó la prueba y confirma que yo soy el padre. Debí creerte. Desde un principio debí dejar de lado mis dudas y mis prejuicios y apostarle. Apostarle a esto, a lo nuestro. Perdóname, Alberto. Yo debí ser menos orgullosa. Perdóname, Pambú. Alberto, tú siempre vas a ser el papá de Rafa. Y ese vínculo entre nosotros nunca se va a romper. Él nos promete para toda la vida. María no nunca va a volver con Alberto. Nadie sabrá que... Ese maldito niño es su hijo. No lo van a saber. Y cuando me vaya de aquí... Alberto va a estar esperándome. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. De este lugar. María nunca va a volver con Alberto. Nadie sabrá que ese maldito niño es su hijo. Y cuando me vaya de aquí, Alberto va a estar esperándome. ¡Ya cállate! ¡Ya estáis aquí! ¡Ya estáis aquí! ¡Ya estáis loca! Ya tengo que salir de aquí. ¡Gorda! Tengo que salir de aquí. María no acabó. Estoy con Alberto. ¡No! ¡No! ¡Cállate! 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 Entonces nadie, nadie va a saber que ese niño es suyo. No lo vamos a ver. 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 No lo vamos a ver.